con el Age of Imperials deciros que estoy un poco decepcionado pero porque están tardando mucho en actualizar o sea en series interesante ya de por sí ya veníamos un poco de finalizado esto lo del tema de hoy 4 de que antes de que saliera el parche me refiero pues había falta ya de contenido y un poco está tirando esos tiros recordad que ya cada vez como que hay menos mods interesantes luego surgen nuevos y tal aunque es cierto que tengo mucha gente obsesionada con que traiga el TNO pero es cierto que claro digo voy a traer el TNO que de hecho es de los pocos que están bien actualizados y claro es bueno digo vale traigo el TNO pero y claro pero luego hay que pensar también en la siguiente bueno en la siguiente serie y claro es que me estoy encontrando falta de contenido importante a ver es que claro ese es el problema un poco así que me estoy planteando si continúa y hay un punto que veo que que a lo mejor o hay pocas series o ya directamente ninguna me estoy contemplando el y traer series alternativas ya que en un principio iba a traer bueno y de hecho voy a traer no mps de leo 4 que vendrá después de baldur's gate que es que grabé una burrada es que y todavía no ha terminado la serie o sea es que tengo grabado un montón o sea que de momento tengo grabado hasta el 20 de abril y ya programado y subido o sea a la espera de que ya se va publicando ya sabéis que subo dos vídeos al día no pues imaginaros un poco la situación no o sea es que claro que voy a hacer no o sea así que mira lo que voy a hacer es eso de iba a ponerlo después de baldur's gate con un montón de series nuevas que tengo en mente traer ya que a ver sería una mp que hice con con mi tío que va a ser del warhammer 3 total war que de hecho vendrá siguiente de baldur's gate es aseguro que no la voy a pasar aquí pero si me encuentro algún punto que no tengo serie es que ya hay una mp que está grabada aunque bueno es cierto que es corta entre comillas porque son 22 episodios pero es cierto que para una mp puede ser corta y y nada si veo esa situación que esperemos que no pues traería primero esa mp de leo 4 si no pues pues intentaría más eso seguir trayendo hoy 4 después de la de warhammer quiero traer teken 8 que que para algo lo lo tengo no o sea y quería traer serie de la esta de teken 8 pero baldur's gate 3 está comiéndose demasiado el este pero eso quiero traer teken 8 ya que soy super fan de la saga teken y tengo que mirar si traje la de teken 7 si no traje la de teken 7 la voy a traer también y de paso también quería volver a traer el que me regalaron el juego el creador el de política que hice el tutorial pero me gustaría traerlo bien hacer coñas con partidos de la vida real y es que es cierto que me gustaría traer más variedad de juegos ahora también sé que que claro vosotros queréis que traiga puro hoy 4 o sea de hecho por eso veis la gran mayoría de vosotros veis mi canal por eso pero yo también es cierto que esto lo hago por diversión así que claro a ver es que claro si no hay hoy 4 es que no hay hoy 4 así que algún momento tendrá que parar pero esperemos que no sea corto aunque es cierto que ya noto ya voy notando una sequía con respecto a los mods y tal y también lo entiendo o sea es muy complicado sacar nuevos que estén guays y tal o sea es complicado pero claro yo intentaré seguir atrayendo y a ver en qué terminamos vale con eso dicho pues eso de momento traer el juego 4 sé que hay gente que me estáis proponiendo series lo digo por si acaso ahora me viene alguien cruzado cruzado trae esto lo sé sé que hay alguno igualmente si queréis proponerme yo estoy abierto a escuchar eso pospuesto y nada sobre todo es que claro como me vienen ahora exámenes o sea bueno tengo unos exámenes en abril y tengo exámenes en mayo pues claro mi problema está en hacer contenido antes de que lleguen los exámenes para dar un poco de margen para estudiar tranquilo y saber que contenido se va a subir al canal y que puedo estar tranquilo mientras yo me dedico a estudiar porque de Baldur's Gate ya os lo he dicho tengo hasta el 20 de abril y grabar no me resulta complicado porque Baldur's Gate vicia mucho o sea lo que pasa que también es un juego complejo es un juego complejo y yo creo que no lo volveré a jugar pero no por historia porque la historia está muy bien y se nota que tiene rejugabilidad de venga ahora quiero ser malvado ahora quiero hacer esto ahora quiero cambiar esto de aquí quiero hacerlo con esta raza pero claro el problema está en que es muy pesado el jugar o sea es mucho de pensar es un juego que tienes que tirar unas buenas horas y de hecho incluso a veces para pillar miniaturas es complicado pero eso que en tema de contenido sé que el canal no va a parar o sea el canal va a seguir manteniéndose esos dos vídeos diarios pero ya empiezo a ver mi duda de si Joy 4 podrá mantener ritmo con los mods porque DLCs ya veo que una mierda o sea no me puedo esperar nada los DLCs y me da pena pero bueno para dos quiere el dinero pues ya está bueno ahora sí empezamos he decidido jugar con Transcaucasia que no me sale el nombre lo siento recordad que es un mundo que se divide en múltiples facciones normalmente suelen ser cuatro ya que se ha formado una cuarta puede formarse creo que era Austria con Italia o podría hacerse algo con Francia si mal no recuerdo y las facciones suelen ser esos Estados Unidos que actualmente está liado con China Liberia Panamá Cuba y Haití siendo Puppet Liberia y Panamá España de hecho tiene guerra civil que puede tirarse o a los republicanos o a los carlistas bueno carlistas a los carlistas es uno pero también está ahí fascismos y tal y dependiendo de por qué tiene un bando otro luego está Reino Unido con su facción el cual Japón está de su parte y digamos el imperio colonial británico con el imperio colonial japonés que incluiría en este caso Akin por ejemplo perdón bueno aparte de Tíbet está añadido en la ecuación y luego estaría Alemania que Alemania bueno en este caso ahí con el Kaisa Suecia está de su parte Dinamarca y vemos que por ahí está Luxemburgo pillaron esta zona de aquí por lo tanto sabemos que si os iba a haber conflicto Francia y Alemania eso seguro ya que querrá recuperar los territorios y hay que ver quién toma el bando de qué aunque es cierto que normalmente los que están así genéricos pues la IA ya dicta menos un poco y bueno Rusia tiene su bando el cual nosotros somos parte de él y de hecho ahí está la provincia de Xinjiang pero eso se va a hacer como una especie de triple guerra civil entre estos tres por lo tanto sabemos que va a haber conflicto entre Alemania Reino Unido y los estadounidenses y se van a pegar entre los tres Rusia no entra en este conflicto pero Rusia entrará en conflicto por otros motivos vale perdón por el corte veréis un corte ahora mismo la cosa es que veo que no hay poder de decisión sino que si haces determinados focos tira por un lado y otro y es que hicimos estos dos focos y esto conlleva a que se eligiera el camino republicano y no quiero el camino republicano vamos a darle y os digo hay que tirar por otro lado o sea en sentido de que si queremos hacer los cosacos no puedo hacer esto este aquí no puedo así que vamos a empezar bien vamos a hacer un poco de derecha a izquierda ante todo para evitar que se haga el que yo veo que es una desgracia así que vamos a hacerlo bien anda hay leño también son gilipollas bueno esto es que leña claro como ya he hecho lo de esto de como va y tal vamos a ver naval necesarios luego era medium que está por aquí aquí está angle focus es para este le falta uno a ver esto es que eso me pasa esto me pasa por unas prisas bueno ha sido un poco más de un mes de esperar light si dejar haciéndole uno ahora hay que poner esto así esto así que lo voy a poner al bajo del todo porque este este es el que va a recibir todas las fábricas así este para acá para acá y para acá que este a su vez el convoy irá para abajo y el convoy recibe todo bien con esto con esto si no mejorar las fábricas pensé que teníamos más acero en fin esto menos mal que no nos ha finalizado hay que fijarse que ahí pone 32 muy importante porque antes se tenía por aquí con eso vale por acá pum 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 vamos a militar por esto mismo vale vamos a hacerlo así esto un poco no la pela de momento luego lo organizaré luego no ahora luego lo iluminamos bien por ahora esto hay uno que está desactualizado me sale así que este lo elimino la otra vez pues lo elimino ahora y nada eso que se vaya haciendo y a construirse pues eso intentaremos ir con esto y el de well y por otro lado giving up second times y luego bad times y nada ah vale necesita las reformas del gran duque vamos a ver es que es eso la reforma del gran duque es eso porque claro yo quiero ir a los cosacos que es en este caso es que lo estoy mirando por aquí es Krasnov que es integralista si ahí está Krasnov y claro dice bueno que hacer para que Krasnov se evite empowerte ok arranca este que no me sale el nombre si lo haces Giorgio con su milicia impedirá que este llegue al poder y es como no no me hagáis esto cabrones así que nada yo ante todo quiero evitar eso quiero pillar esto vamos a hacer esto de aquí a muerte porque esta en internet market es bueno me parece muy bueno haremos este de aquí tal porque este tampoco está mal ante todo es evitar hacerle el de empowerte que es que da tiempo hacer dos dos de estos luego los otros dos ya no da tiempo así que si queréis hacer para lo de Always Great Duke para el gran reino de Trauskasia pues tendréis que hacer estos dos si queréis ser el republicano tenéis que hacer este y este no y si queréis ir a los cosacos pues este no y puedes hacer estos dos o este también creo que da tiempo claro es que es mejor en este el comunista es cuestión supongo de ir mirando cual nos renta más a futuro pero bueno que es eso lo malo que ya había habido cosas guay por ejemplo Afganistán conquistando gran parte del British Rag estos se salen de la facción y se matan entre ellos bueno salvo al del Tibet pues si luego el asesinato pasó que de hecho era que Philippe Tain tomaba el poder es que estos dos están muy bien que es eso political power cost estabilidad y monthly population que eso viene bien porque claro este también voy a hacer esos dos de hecho si recordad va a haber guerra civil en España siempre pasa y a ver quién gana si esto está pasando más o menos igual aunque la guerra civil española ha empezado antes si esto no tenemos que pasar aquí esto no podemos porque es el 32 pero esto sí todo lo que hay que hacer aquí es transcausia y todo eso que por cierto ahora que lo pienso no he puesto esto es muy importante transcausia transcausia hay que poner todo lo que sea transcausia pero en este caso como es ligero fast sería pero transcausia y al de fusiles no lo he puesto es este de aquí abajo este es el importante list ah bueno y por hacer barcos este ya un poco me lo apela pero vamos a tirar transcausia ajá 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 vale ya empiezan los backtimes los quitan poder y todo ese tipo de cosas vale con esto jodemos jodemos el tema republicano este sería joder lo de los cosacos el que me fastea un poco es este pero bueno no nos va a dar tiempo igualmente tampoco es para tanto lo de la experiencia a ver es que todo esto está muy bien que bueno si no se da tiempo no pasa nada porque en mi opinión darle lo del monly population va a ser incluso mejor pero bueno da un poco de rabia pero bueno que no está mal no está mal así el rey gay recordad que si queréis leer esto bien podéis pausar sin ningún tipo de problema esperamos que ya ahora nos va a dar igual ahora con esto hacemos esto se hizo la cofración tibetana a ver en que resulta las voces la rabia la rabia la rabia la rabia malaya vale justo lo que quería ahora Vale, ahora es esto lo que quería yo Vamos a ir preparando Porque quiero tener infantería en un lado Los caballos en otro Vale Esta muerte Esta aquí Este debería ponerme con esto Pero no sé Que claro Como también voy a ponerme con la caballería De hecho quiero ir full caballería Voy a hacer ejércitos full cosacos No tengo que pensar Trajería en Rusia No tengo que pensar en la caballería No tengo que pensar en la caballería Ahora lo sacamos de la madman, lo volvemos libres. Voy a ponerme con este de aquí, porque si no, no nos ponemos con nada. Bueno, estos son los integralistas, aquí sube, podemos... mira che que vale integralista. Mira, tenemos ahí a Stalin, que los nombres y todo va... mal rollo. Vale, nos hemos vuelto libres, pero no hemos salido a la facción. Que por curiosidad... sí, podemos cambiar incluso de mando. Tripartida habría que ver. Tómalo. Tómalo. Ya lo voy a terminar viviendo, a ver dónde tiramos. De momento voy a tirar. Vale, da la bienvenida a Ecuador. Pausar, porque de hecho quiero mirar. Hemos perdido días. Vamos a saber cuántos. Debería pausar, pero bueno. Vamos a ver tantos eventos que tenga. Vamos a ver tantos eventos. Esto es imperialismo, ¿no? Me sorprende que aquí no se pueda poner nada, o sea, ¿cómo que tengo que hacerlo así? Ya, lo mejoro. ¡Suscríbete! Es que decía algo de una humillación, pero... ...toda la personalidad... Ah, jes, jes... Vale, pasa americana... No ha querido hacerlo... De acuerdo... No, no... ...de acuerdo... ¡Gracias! Sí, hay que ir eligiendo Yo es que personalmente elegiría Alemania Ah, se formó el tripartito Entonces pisa fuerte Eso para mí, ¿eh? El tripartito O sea, que el tío da igual lo que haga Va a seguir siendo amigo de Rusia Gracias Armor Research Division Speed O sea, da más para tanques Me está tirando más Alemania por los bufos Pero es cierto que también hay que mirarlo Desde un punto de vista de aliados Alemania no tiene muchos Mientras que aquí el pacto tripartito Me pinta bastante bien Además me da el tema de los tanques Y además velocidad Lo de especial fóssel es lo único Así un poco que me he tirado Así un poco que me he tirado Australasia declara la independencia En parte hemos hecho bien O sea, están perdiendo aliados O... Bueno, de hecho la república de la India Es independiente ahora mismo Que de hecho la India tiene focos Afganistán ya os comenté que tiene Si van a la democracia pueden hacer el tripartito Es que pueden hacer un montón de cosas A ver para dónde vienen Ahí va no me llega A ver para dónde van a la democracia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.